Tu Decisión 2021. El domingo 11 de abril ha llegado. TV Perú y Nacional, juntos en una nueva edición extraordinaria que empezará a las 6 de la mañana, con la tradicional misa dominical del Padre Manuel Rodríguez. Inmediatamente después, a las 7, estaremos en las instalaciones de las mesas de votación y el inicio del sufragio. Acompañaremos a los 18 candidatos presidenciales y seremos testigos de su votación. Nuestros equipos técnicos y periodísticos distribuidos en todo el país para cubrir las incidencias de este domingo clave para nuestra democracia. Y desde las 7 de la noche, daremos cuenta de los primeros resultados oficiales de la OMP. Tu Decisión 2021. Este domingo 11 de abril por TV Perú y Nacional. Las señales del IRTP. Comprometidos con el Pacto Ético Electoral.